Tienes la fe que seguirás, que mi mano aquí estará, porque juntos nos levantaremos Porque Dios aquí estará, ayuda, solidaridad, tus corazones, juntos caminaremos Que nunca se apague el fuego, ni las ganas de luchar por nuestro pueblo, con almas de acero Que la historia y el recuerdo, sea el motor para impulsar nuestros sueños Con almas de acero Y seguirá, nada te humará, sin su voluntad, en Dios confiar Con almas de acero Se levantarán, nunca se detendrán, de soñar, de luchar, estas almas de acero 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 Almas de acero